Te traje algunas vitaminas. Ácido fólico. ¿Es necesario que las tome? El ácido fólico es vitamina B. Es muy importante para el crecimiento del bebé. Es una vitamina que nuestro cuerpo no almacena. Debes tomarla durante el embarazo. Las mujeres en mi pueblo jamás tomarían esas píldoras. Mi mamá nunca las tomó. Cuando estuvo embarazada de mí, trabajó en las cosechas los nueve meses. Sin controles médicos. Solo habían parteras. El único doctor que vio fue en el parto. En la ciudad todo es diferente. Es a nuestro bebé al que estás gestando. Tómala. Qué bonito detalle. Lo compramos hoy. ¿Lo compramos? Bueno, me lo regaló don Karaman. También le compró esta a Nazli. Mire. Quisiera llevársela lo antes posible. A ella le encantan estas cosas. Estará contenta. Me doy cuenta que disfrutaron mucho del paseo. Las compras, el yate, la cena. Es cierto. De hecho, quería agradecerle por el gesto. Gracias. Karaman siempre hace eso. Él tiene un gran corazón. Seguro vio que te gustaba esto y sintió que tenía que comprártelo. Bien. Descansa ahora. Adiós. ¡Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video